Música ¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos otra vez a Indecopia tu servicio. Recuerden que este programa es producido por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopia y transmitido por la Agencia de Noticias Andina a través de su plataforma de Andina Canal Online. Hoy estamos un poco tarde, pero vamos a hablar del arbitraje de consumo. ¿Qué es el arbitraje de consumo? ¿Qué es y para qué sirve? De eso vamos a conversar hoy, porque ustedes saben que además del reclamo y de la denuncia que pueden hacer ante el Indecopia, ustedes pueden utilizar el arbitraje para poder solucionar sus problemas de consumo. Y además obtener una indemnización, ajá, escúchenlo bien, una indemnización por los posibles daños que algún proveedor le haya podido ocasionar. De eso vamos a hablar hoy y estoy con Yvette Sanguinetti. Yvette, bienvenida, ella es secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo, el Indecopia. Bienvenida, Indecopia, a tu servicio. Por fin te tenemos, Yvette. Muchas gracias Jorge, buenos días, también gracias por la invitación. Y sí, es importante dar a conocer este tema, que es el arbitraje de consumo, que es un mecanismo adicional con el que cuentan los consumidores y los proveedores para resolver cualquier controversia que puedan tener. Así es, y tú lo has dicho, es un mecanismo adicional a los que ya existe, pero como lo dije al comienzo, lo más importante creo yo, y lo veníamos conversando, es que tú puedes obtener una indemnización sin necesidad de ir al Poder Judicial. Exacto, ese es el tema. Muchas veces, o a través del tiempo se ha venido diciendo, en Indecopia no se otorgan indemnizaciones. ¿Por qué? Porque en el marco de un procedimiento sancionador eso no es posible, ¿no? Solamente se pueden dar medidas correctivas a favor de los consumidores. Pero existe este nuevo mecanismo que ha sido implementado por el Indecopia, que es el arbitraje de consumo. Este mecanismo sí permite al consumidor que pueda obtener una indemnización y que se resuelva la controversia, y no necesariamente esperar el pronunciamiento de la administración para luego irse al Poder Judicial a obtener una indemnización. Ok, o sea, yo, si imaginemos que yo tengo un problema, Ivette, o sea, yo tengo el reclamo, ¿cierto? Tengo la denuncia, pero, y si yo quiero aplicar porque me siento afectado y quiero que me indemnicen, voy al arbitraje de consumo. Exacto. El arbitraje de consumo, si bien suena un poco extraño esto, quizás para los consumidores, es un mecanismo bien sencillo al que pueden acudir, ¿no? Hay un formulario que está disponible en cualquier mesa de parte o centro de atención del Indecopia y también en la página web del Indecopia y del consumidor, en el cual que puede ser descargado. Llenan el formulario y simplemente lo presentan, ya sea presencialmente en cualquier sede del Indecopia o a través del correo electrónico que nosotros manejamos. Ok, y cualquier problema de consumo, cualquier insatisfacción, ¿se puede aplicar para el arbitraje de consumo? Sí, cualquier tipo de insatisfacción que esté relacionada a temas de consumo pueden acudir a la Junta Arbitral de Consumo, que es quien administra estos arbitrajes. Y, o sea, ¿quién activa el mecanismo? ¿El consumidor? Por supuesto, es el consumidor quien siempre lo activa el sistema y hay que tener en cuenta que el sistema es voluntario, ¿no? Ah, ok. Entonces, no se puede obligar ni al consumidor ni al proveedor a que participen de este, salvo de que hayan acordado ambos que ante cualquier conflicto van a acudir al arbitraje de consumo. Entonces, el consumidor acciona o activa el sistema presentando su solicitud de arbitraje, que puede ser a través de este formulario, que es mucho más sencillo de llenar, y lo puede enviar por correo electrónico, por ejemplo, al correo arbitraje de consumo, arroba indecopy.gov.pe. ¿Lo repetimos, por favor, para toda la gente que nos está siguiendo? El correo electrónico para presentar una solicitud de arbitraje para todos los consumidores es arbitraje de consumo, arroba indecopy.gov.pe. Entonces, se presenta este formulario a través de la vía virtual del correo electrónico o también se puede presentar físicamente en cualquier centro o sede u oficina, ya sea regional o de acá de Lima, del indecopy. Ok, y lo que va a hacer el indecopy con esta solicitud del consumidor, es, imagino yo, tú corrígeme, va a llamar a ambas partes para ver si es que los dos, en este caso el proveedor también, está interesado en solucionar esta controversia a través del arbitraje. Sí, eso suele suceder, pero también hay otra opción, que es los proveedores que ya forman parte del sistema de arbitraje de consumo, nosotros lo conocemos como proveedores adheridos al sistema. Entonces, estos proveedores adheridos ya previamente al surgimiento de cualquier controversia han señalado si un consumidor o un cliente nuestro acude a la junta arbitral presentando su solicitud de arbitraje, ya no nos tienen que consultar si deseamos participar del arbitraje o no, porque nosotros ya hemos manifestado que sí deseamos utilizar este sistema. Entonces, esa es la otra opción. El registro de proveedores adheridos también está disponible en el portal web del indecopy y ahí pueden conocer las empresas que forman parte del sistema. Y tú y yo veníamos conversando antes de estar en el programa y me comentabas, por ejemplo, que si bien era beneficiosa para el consumidor porque podía obtener una indemnización, también era beneficioso para los proveedores y esto me parece importante porque de solucionar el problema, ellos también se evitarían una posible sanción que el indecopy podría imponerles. Sí, por supuesto. El tema con los proveedores o las ventajas para los proveedores es el hecho de que no se les sanciona, porque no estamos en un procedimiento sancionador, no es una denuncia que han presentado con ellos, sino una solicitud de arbitraje. Entonces, el tribunal arbitral únicamente se va a pronunciar respecto a los pedidos del consumidor, que puede ser una indemnización o una cuestión ya propia del servicio producto que ha adquirido y que ha presentado un defecto. Entonces, no hay una sanción, no hay un registro de infractores, no hay un mira a quién le compras en el que va a estar el proveedor, porque este proceso arbitral es confidencial también. Y eso lo pueden también tomar los proveedores como una oportunidad de mejora y de fidelización quizás a sus clientes, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros también cuando nos reunimos con las empresas y los invitamos a participar o adherirse al sistema, les mencionamos esto. El consumidor, si tiene el arbitraje como opción, tiene un proceso que es mucho más rápido, que solo dura 45 días hábiles frente al procedimiento sancionador que, por ejemplo, ya tienes un sumarísimo que dura 30 días, pero que si hay una apelación y sube al otro órgano, ya se duplica ese plazo. En cambio, en esta es una instancia única, 45 días hábiles y ves resuelta tu controversia y no hay esa enemistad ya que surge con el proveedor y el consumidor, sino que ven como un mecanismo a través del cual han solucionado de manera rápida el conflicto. Correcto. Y yo te voy a trasladar una pregunta que siempre nos hacen nuestros seguidores, es ¿esto cuesta? ¿Es gratuito? ¿Cuánto tienen que pagar los consumidores que quieran utilizar el arbitraje? En este caso, el mecanismo, el sistema de arbitraje de consumo es totalmente gratuito. No hay que pagar ninguna tasa administrativa, ni hay que asumir los honorarios de los árbitros, como sucede en otros tipos de arbitraje. El sistema es gratuito tanto para el consumidor como para el proveedor, entonces no tienen que hacer ningún pago. Ok, entonces mira, ya lo sabes, o sea, tienes una opción alternativa a solucionar tus problemas, es gratuito, puedes obtener una indemnización y el NICOP a través de la Junta Arbitral te va a guiar de cómo proceder con esta solicitud. Exacto, hay un acompañamiento de parte de la Junta porque nosotros no somos quienes resolvemos, quienes resuelven son profesionales especializados que se llaman árbitros. Nuestra labor es más de asesorar a las partes sobre qué etapas vienen, cómo es el proceso, qué tienen que presentar para poder coadyuvar a la solución del problema. Y entiendo, Ivette, tú corrígeme, estos árbitros, claro, son externos, son imparciales, pero que también creo que hay la posibilidad de que ambas partes decían qué árbitros pueden solucionar en la controversia. Exacto, las partes pueden ponerse de acuerdo y decidir qué árbitro del registro de árbitros, que también es público, es quien va a resolver su controversia. Espectacular. Y ustedes hace poco, Ivette, la Junta Arbitral ha lanzado una guía. Esta guía, que es digital, lo podemos encontrar en la página web del Indecopy o a través de las redes sociales del Indecopy, recoge una serie de sugerencias, recomendaciones y te muestra el camino de cómo funciona el arbitraje, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Hemos sacado una guía práctica a raíz de que recientemente en mayo se ha publicado el nuevo reglamento del sistema de arbitraje de consumo. Entonces, para que las personas conozcan qué novedades trae este nuevo reglamento, hemos elaborado esta guía práctica donde además de estas novedades explicamos cómo es el proceso, cómo se acciona y los números de contacto para que conozcan más tanto consumidores como proveedores sobre este mecanismo. ¿Y cuáles son estos números, Ivette? Por ejemplo, si la gente ahora va a ver, va a compartir este programa o de repente le pasan la voz y te dicen quiero contactar, quiero utilizar el arbitraje, ¿a dónde se comunican? Se pueden comunicar al 224-7800. Los anexos son 3955, 3954 y 3953. Esos son los números del arbitraje. Repítelo, por favor, para que toda la gente tome nota, Ivette. Por supuesto, para cualquier duda, interrogante sobre el arbitraje de consumo pueden comunicarse al número 224-7800 y los anexos son 3953, 3954 o 3955. Ajá, Ivette, ustedes en el marco de difusión, implementación y promoción del arbitraje, ustedes han venido desarrollando una serie de actividades, ¿no? Hace poco hubo un seminario, ¿cierto? ¿De qué trató este seminario? Y me comentabas también que iba a haber una próxima actividad pronto. Sí, bueno, el seminario que ya se realizó en el mes de agosto, si no me equivoco, este seminario fue un seminario internacional para dar a conocer el sistema de arbitraje en sí, ¿no? Al público tuvo bastante acogida, estaba más enfocado para que los propios profesionales vinculados al arbitraje puedan conocer de este nuevo tipo de arbitraje. Pero dentro de dos semanas, el 25 de septiembre, se está realizando otro evento, pero ya abierto al público, a los ciudadanos, para que conozcan el arbitraje ya de forma específica, no tanta técnica, sino ya al alcance de todos. Y este evento es interesante porque no lo estamos realizando solamente la Junta Arbitral de Consumo, sino nos hemos unido con Arbitra Perú, que ve el arbitraje popular en el Ministerio de Justicia, y el Centro de Arbitraje, SECONAR, por sus siglas, que funciona dentro de su salud, que ve arbitrajes en temas de salud. Entonces, este evento se va a realizar el próximo miércoles 25 de septiembre. Y es como la gente que quiera ir o participar en este evento, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, las inscripciones van a ser a través del Ministerio de Justicia, próximamente ya va a salir la publicidad sobre el evento. Correcto. Y es gratuito también y se realizará en el Auditorio del Poder Judicial. En el Auditorio del Poder Judicial. Bueno, entonces ya lo saben, esto es lo que es el arbitraje de consumo, ya saben cómo es, en qué casos se puede aplicar, cómo funciona, es gratuito. Nuestra productora nos dice que hay una serie de preguntas interrogantes a través de las redes sociales, pero estas preguntas no van a quedar en el aire, van a ser respondidas en los próximos minutos, por favor. Pero, Ibet, yo te invito, te invito nuevamente a que vengas y Indecope tu servicio, nos cuentes el impacto que ha tenido este taller y de repente ya compartir con la gente ejemplos puntuales de cómo proceder y que de repente las estadísticas de cómo ha venido funcionando el arbitraje. Sí, encantada de poder estar nuevamente en tu programa y te agradezco nuevamente la invitación. Ok, muchas gracias. Ella fue Ibet Sanguinetti y ella es secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo del Indecopi. Ya no hay tiempo para más, esto fue Indecopi a tu servicio. Recuerden que este programa es producido por la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi y transmitido por la Agencia de Noticias Andina a través de su plataforma de Andina Canal Online. Con nosotros hasta el próximo jueves. Nos vemos. Gracias. Gracias.